Para estas hormigas, el día es de labriosidad. Al amanecido, trayendo comida o alimento desde la región de la pradera. Los insectos nos enseñan que ellos descansan o reposan cuando el clima les sugiere. Como en el caso de este hormiguero que hoy amaneció en acción. Lo podemos contemplar. Y el canto de las aves es la musca que suena a su alrededor. Parece que hubiesen trabajado la noche y a estas horas las fuerzas ya no les ayudan. Como a las primeras horas cuando comenzaron la obra. Así que los horarios de la hormiga riera son diferentes a los del hombre. Y para ellas reposo significa que el clima no las deja trabajar. Ni las deja hacer ejercicio por esta avenida. Donde ellas han construido. Y continúan edificando a manera que hay acción.